Hola amigas bienvenidas a mi nuevo canal mundo de arañitas donde les enseñaré a tejer desde cero a crochet dos agujas y a bordar pero alto alto antes de empezar con el vídeo ya se suscribieron bravo porque así no se perderán ninguna de mis clases las cuales también serán en directo saluditos a todas y empecemos Hola arañitas tejedoras estos son 20 estilos de puntillas a crochet y les pueden servir para hacer servilletas cortinas o decorar algún mantel comenten cual les gusta más para hacer la clase con el paso a paso recuerden darle click a la campanita para que no se pierdan los próximos vídeos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video